El monigote gigante, el actor Efraín Ruález, fue fabricado por cinco jóvenes en las calles Octava y Gómez Rendón. Aproximadamente dos meses trabajaron los artesanos, afinando los detalles. El muñeco tiene ocho metros de altura. Siguiendo con el recorrido, en las calles Huancabilca y La 12 encuentran a Bar Simpson con siete metros de altura. En la otra esquina está el gigante Miniums y un bombillo con la temática de Melec, vicecampeón del torneo ecuatoriano de fútbol. ¿Qué tal le parecen los monigotes? Está muy lindo, está muy lindo, adorando la ciudad. La vecindad del Chavo del Ocho no podía faltar este año. Al Chavo, Don Ramón y a Kiko los encuentran en la 15 y Febrez Cordero. Cada uno tiene seis metros de altura. Unas obras completas, muy bonitas, muy bonitas, la verdad que me sorprenden. En la 20, Capitán Najera, para los más pequeños del hogar, un grupo de jóvenes crearon el Bosque Encantado como estrella principal Winnie Pooh y sus amigos. Ya en la noche aquí, Winnie Pooh, Tiger, Igor, todos tienen iluminación, todos tienen foquitos navideños y esto es una locura. La misma gente viene y dice del público, de todos los monigotes, este es el más bonito, en detalles, en acabados, en estructura, todo, o sea, total. En el suburbio de Guayaquil son más de 40 monigotes gigantes que ya se exhiben al público, popularmente conocidos como años viejos. Han pasado de ser simples muñecos a magistrales creaciones, personificaciones de series y películas animadas o de ficción. Vienen las personas, se toman fotos, esto es full hasta allá. Tenemos también el alcohol, su mascarilla, la gente viene totalmente preparada, así que con eso no hay problema. Este año, por la pandemia, nuevamente no habrá el tradicional concurso de monigotes gigantes. Ante esto, los artesanos están cobrando un dólar por la foto, para que los ciudadanos se lleven un recuerdo y así recuperen lo invertido. En el caso de los gigantes de papel, serán desmantelados por los artesanos. Paul Tutibén, 24 horas.